...y se acaba de instalar la comisión de constitución presidida por la congresista que vemos al medio de esta foto, ya la foto oficial, Úrsula Letona. Úrsula Letona ha asegurado que uno de los temas que va a reforzar aquí es el de la reforma electoral. Y bueno, ahí están los integrantes entonces de este grupo de trabajo importante. Se intentó tocar el tema de la reforma electoral en la sesión de instalación, cuando es una sesión muy rápida, Giro y Violeta planteó reforzar ese tema y el congresista Becerril le respondió que no era el momento que lamentaba que siguieran con ese tema. Giro y Violeta, así como Patricia Donairi, Johnny Lescano, fueron integrantes del subgrupo de trabajo que prepararon un informe especial. Ahí está la foto del ex presidente de la comisión, Miki Torres, y la nueva presidenta de la comisión de constitución, Úrsula Letona, quien conversa también con el vicepresidente del congreso, el congresista Richard Acuña. Un dato anecdótico, si podemos decirlo así, la congresista que vemos en pantalla, Úrsula Letona, presidenta de la comisión de constitución, planteó al inicio de la sesión que estos grupos de trabajo trabajen, este grupo mejor dicho, y lleguen a las 8 de la mañana. Así es, una decisión que no gustó mucho, un planteamiento que no gustó mucho a los pares, a los integrantes de la comisión, y tuvieron que ir al voto, Carla Tello. Vamos a mostrarte en imagen lo que pasó, porque el tema de llegar temprano no gustó nada. Y votaron, y finalmente se decidió que las sesiones de la comisión de constitución sean a las 9 de la mañana y no a las 8, como lo planteaba Úrsula Letona, para poder trabajar más temprano, tener más tiempo, pero no, la comisión dijo no, y van a ingresar a las 9 de la mañana. Es la información entonces, ya con Úrsula Letona retirándose del salón Porras Barrenechea. Vamos contigo a Estudios, y luego rezamos ya con reacciones aquí, en vivo. Así es, nos vamos a acomodar, Jimmy Chinchay, entonces para las reacciones, en cualquier momento, desde el Parlamento Nacional. Los trabajadores administrativos del Ministerio Público protagonizaron hoy un conato de enfrentamiento con un grupo de efectivos de la Policía Nacional durante el inicio de un paro de 24 horas por mejoras salariales. La gresca se produjo cuando los manifestantes intentaron iniciar su protesta en el frontis de la sede principal de la Fiscalía, ubicada en la avenida Bancai. A pesar de los intentos de los agentes...